Me etiquetaron en este video donde el muchacho pone un pedazo de uña bajo el microscopio, y aparte de encontrarse con mugre, se encuentra con todos estos protozoos y bacterias nadando. Así que nos cortamos una uñita, la llevamos al portaobjeto, y ahora sí, nos vamos al microscopio, donde podemos apreciar los cortes que se hicieron con el cortaúñas, como también se encuentran restos epiteliales con pelusa, y además, la uña con este aumento se ve demasiado sucia y desgastada. Utilizamos los filtros polarizadores y obtenemos estas increíbles imágenes. ¿Y qué pasó con las bacterias y los protozoos? Si bien es cierto que todo depende por qué superficies y qué lugares pasaron nuestras uñas, no hay protozoos en las uñas. Y con respecto a las bacterias, se precisa de otras técnicas de microbiología para poder apreciarlas de esa manera. Además de que el muchacho robó el video de bacterias de otra cuenta que analiza aguas residuales, así que su video es falso. Y no olviden bañarse. Fin.